Por cinco delitos, dos de ellos corresponden a homicidio frustrado contra carabinero, fue formalizado el conductor del bus que protagonizó una loca carrera por las calles de Valparaíso. El chofer estará en prisión preventiva durante los 100 días que dura la investigación. Poco a poco comienzan a conocerse nuevos antecedentes de la loca carrera por las calles de Valparaíso, que terminó con varios vehículos chocados y una mujer con un proyectil en su cabeza. Imágenes de los Casanoticias muestran el momento exacto cuando el conductor de la máquina logró ser reducido por carabineros en la intersección de las calles Simón Bolívar con la avenida Pedromón. Horas complejas para la familia del sujeto de iniciales ACG aseguran que no es un delincuente, simplemente tenía miedo y comete un error. Durante la audiencia de formalización fueron aportados antecedentes desconocidos hasta ahora en la causa. El detenido no cuenta con ningún tipo de documento para manejar, argumento detonante para huir del control policial a juicio de la defensa. Recorrió prácticamente múltiples calles de la ciudad de Valparaíso, alguna del plan, no respetando señalizaciones, no respetando derechos preferentes de paso, no respetando luces rojas y con eso poniendo en riesgo no solamente la vida de los funcionarios carabineros que trataron de fiscalizar, sino que también de aquellos que estaban en el interior de los vehículos que fueron dañados y de la gente que transitaba el día de ayer a esa hora por las calles del centro del plan de Valparaíso. Mientras tanto, en el hospital porteño, las próximas horas serán vitales para la mujer herida durante la persecución policial. Un comité médico evaluará si puede ser extraído el proyectil que se alojó en su cabeza. Ella se encuentra estable, está lucia, consciente, acabo de conversar con ella, tiene obviamente un trauma ocular que tiene que ser tratado ya durante la semana para evaluar la extracción de este cuerpo extraño. Se suponía que simplemente limpiaría la máquina, pero por causas que se investigan, terminó como una loca carrera por las calles del centro del puerto. ¡Suscríbete al canal!